El 28 de junio seguimos, todavía no llega la mayor parte de los carros alegóricos, la Secretaría de Seguridad Pública no ha interrumpido el tráfico, entonces viene el contingente, están pasando los coches, sigue la marcha, no hay una patrulla o alguien de la seguridad pública que esté deteniendo los coches y eso evidentemente está poniendo en peligro al propio contingente y a los automóviles.